Basqueto, vamos a borrar porno. All Out Anal 2. Anal Histeria CD 1. Anal Histeria CD 2. Misión Penetración Imposible. A ver. Esta igual te gusta, eh. Fuera. Mujer Mayor La Come Mejor. No sé yo, eh. Experiencia. Pilladas Nube. Suena amateur. Private Pirate Hens Vélez. Esto ya es más... Tiene más nivel de... Sí. Es mejor. Rocco, y a ti te encontré en la calle. Bueno, ándate con cuidado. Rocco, iniciando a jovencitas vírgenes. ¿Y cómo sabes que son vírgenes? A mí me parecen todas putas. Fuera. Un día en la oficina. Casi 18. Joder, casi. Recién cumpliditos. Fuera. Ahí están. Todos los 45 segundos y algo más, yo creo.